hola de nuevo amigos hoy nuevamente tefe coyote f1 y aquí les traigo un vídeo de sobre una de las actuaciones de chile en el mundial de brasil 2014 bueno esta vez les voy a hablar sobre cómo fue su actuación frente a holanda y bueno me pareció muy pésima la la actuación de chile en holanda porque o sea de chile contra holanda porque no jugó muy bien no metió ningún gol incluso perdió 2 a 0 junto frente a la selección de los países bajos yo creo que para él me gustaría que para el próximo partido jugará mucho mejor que en el último partido espero que puedan mejorar su rendimiento en el en su último partido que se disputó en sao paulo que le vuelva a ir a ir bien en él en su acto en una de sus actuaciones de la actual mundial de fútbol y bueno espero que para la próxima vez mejoren su actuación y bueno eso fue todo gracias por ver el vídeo soy tefe coyote f1 adiós